Muy buenos días, o las noches, o las tardes para ustedes, amigos de Hemp Engineering del Mundo. Hoy tenemos el gran placer de tener con nosotros al señor Pablo Núñez desde Paraguay. Mi nombre es Ramón Granados y estamos broadcasting desde Perth, Australia. ¿Cómo estás, Pablo? Bien, bien. ¿Qué tal, Ramón? ¿Qué tal a la gente que está mirando? Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad y la verdad que es para mí un placer participar de esta cumbre. Y nada, muy bien. ¿Vos cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, te reitero que es un honor para mí tenerte entre nosotros para esta cumbre latinoamericana del Cañamo, este 20 de abril, en la cual tenemos gente como tú que está llena de pasión, llena de proyectos, llena de todo tipo de ideas para que nosotros en América Latina podamos reencontrar un camino para nuestra independencia. Así mismo. Sí, tal cual como decís. Pablo, cuéntanos, ¿y cómo llegaste al mundo del Cañamo? Bueno, yo empecé con el tema del Cañamo. Fue por pura casualidad. Bueno, la verdad que yo me estaba dedicando al negocio del agua mineral. Y fue de pura casualidad porque contactamos con un amigo que está en Estados Unidos, ¿verdad? Para pedirle unos materiales que iban a utilizar para el tema del agua mineral. Y me comentó que él estaba en el tema del cannabis, ¿verdad? Y hablando entre charla y charla, me interesó el tema del Cañamo. Y empecé a investigar más sobre el Cañamo. Vi que había una empresa paraguaya, que es una de las empresas líderes acá. No sé si en Sudamérica, pero sí representa a esta número uno a nivel país. Una empresa que se llama Healthy Grain. Y nada, vi la casualidad de decir, bueno, ya que él pudo, ¿por qué yo no? Y se fueron dando diversas situaciones en las cuales accedí a iniciar el negocio del Cañamo. Y así, una cosa me llevó a la otra. Y hoy estamos acá. ¿Cómo se dice? Pero te debo felicitar porque una acción como esa, la verdad es que Paraguay le ha mostrado al mundo que es una revolución. en realmente lo que están haciendo en aquel país, que menos de unos años hayan crecido y consolidado productos tan urgentes para la humanidad como están haciendo y ahora están tratando. Imagínate tú, eso es... Claro, todavía falta culturizar a la gente porque la mayoría tiene ese tabú de que tiene en la cabeza el cannabis es una droga, ¿verdad? Cuando no es así, ¿entendés? Somos el país líder en Sudamérica en exportación, ¿verdad? De grano de Cañamo. Y lo que queda es, como siempre digo yo, ¿verdad? Culturizar a la gente, ¿verdad? Porque es un buen producto, ¿verdad? Tiene muchas propiedades, se hacen muchas cosas del cannabis, cosa que mucha gente no sabe, ¿verdad? Y es una carrera de educación nada más, ¿verdad? Y es así. Y Pablo, cuéntanos qué estás haciendo en este instante, qué proyecto estás haciendo. Bueno, te cuento brevemente, ¿verdad? Y al público, nosotros estamos desarrollando una aplicación, ¿verdad? Aparte de estar consiguiendo los permisos para cultivar Cañamo en Paraguay, ¿verdad? Que no es fácil, pero tampoco imposible, ¿verdad? Lleva su trámite como cualquier licencia. Nosotros estamos desarrollando una app ahora que se llama Gempi, que Gempi vendría a ser como una e-commerce y red social para el mundo del cannabis, ¿verdad? Digamos, es una especie de Facebook, pero más comercial, ¿verdad? Donde la gente va a tener su propia plataforma e-commerce dentro de la aplicación y puede vender sus productos o todo lo que sea relacionado al Cañamo que tenga. Un ejemplo, tenés una empresa, te dedicas a hacer ropa, Pablo, te felicito porque es una idea extraordinaria para sobre todo el mundo latinoamericano. ¡Guau! Dime, ¿y en qué estatus está ese proyecto en este instante? Ya sacamos la licencia en la DINAPI, ya está registrada la marca, la plataforma ya está un 90% terminada, ya faltan ajustar algunos esquemas, ¿verdad? Ya hay algunos algoritmos, ¿verdad? Y la plataforma ya estaría lista. Es para Android y iOS. ¡Oh, guau! Samsung y iPhone. Sí, eso es lo mismo. ¿Tienes alguna fecha para arrancar? ¿Algo que, en qué te podemos ayudar? ¿Tienes acceso a inversionistas? ¿Cómo podemos ayudar? Bueno, y no, a mí lo que estamos buscando justamente es, yo lo que vengo haciendo es de bolsillo propio, digamos, ¿verdad? Sí me gustaría, ¿verdad? Para que la aplicación tenga más fuerza autónoma, digamos, sí, yo estoy buscando inversionistas, no son inversiones grandes, ¿verdad? Ya que es un negocio online, ¿verdad? Que sí, a la larga va a tener muchísima repercusión, porque vamos a hacer la primera aplicación de intercambio, de intercambio ya sea monetario, ¿verdad? De lo que vendría a ser el cáñamo, ¿verdad? Es la primera aplicación mundial que se da netamente al negocio y al tema del cáñamo. No solamente vas a comprar, vas a vender, también vamos a agregar restaurantes. En Paraguay, por ejemplo, funcionan tres restaurantes que cocinan comida canadita. Y si vos querés entrar a la aplicación y ver que hay restaurantes, hay farmacias donde venden aceite de CBD, todo eso va a estar en la aplicación. Y más adelante vamos a conectar clientes, doctores con pacientes de CBD. También va a estar la parte medicinal. Y con una aplicación de esa naturaleza, ¿tú no recibes ayuda del gobierno? Bueno, ¿qué es lo que pasa con el tema del gobierno? El gobierno ahora está en un periodo de transición que están cambiando de mandatarios. Y los mandatarios anteriores ya le dieron el respaldo a la otra empresa que se llama Heltigren. Ellos están trabajando con esa empresa. Y la verdad que yo todavía no le presenté este proyecto al gobierno, ¿verdad? Por miedo, digamos, a que me roben la idea y demás. Quería tener todas las armas listas, cosas para salir a la calle y decir, mira, tengo esto y esto y esto, ya es concreto. Pero sí. Y cuéntanos, también estuvimos conversando de que has tenido experiencia intentando construir bloques de Hemcrete en Paraguay. Así mismo, sí. Sí, sí. En Paraguay está la ciudad de Tobatí, donde se dedican a construir ladrillos, ¿verdad? Para la construcción. Y fuimos con un grupo de amigos, ¿verdad? Porque trajimos una receta de Colombia cómo construir ladrillos a base de cáñamo. En este caso no utilizamos la fibra del cáñamo, sino fue de una planta de cannabis activa, de una fibra. Probamos, hicimos la mezcla y salió un ladrillo conciso. Tengo las fotos, tengo que buscar de cómo quedó ese ladrillo. Me gustaría verla. Pero sí quedó, sí, sí, quedó muy conciso. Eso fue el año antepasado. Discúlpeme. Y Pablo, si tú tuvieras en tus manos en este instante, ¿qué mensaje le enviarías a las, a la gente que toma decisiones? No solamente en el Paraguay, sino en el mundo en relación al cáñamo. En el mundo entero. Que se arriegen. Que se arriegen porque es un negocio increíble. Yo aposté todo al cáñamo. Y no me voy a rendir porque sé que es un negocio súper próspero y hay muchísimos años para explotar este hermoso negocio. Y de paso, culturizar a la gente también. Comparto ese sentimiento. Yo llegué al mundo del cáñamo también en el 2018 y a veces me pongo bravo, a veces me frustro, a veces me lleno de cansancio, pero me levanto el día siguiente. Y es una lucha contra el tiempo. Sí. Así es. Pero aquí estamos para mejorar el mundo. Totalmente. Llegar a donde tenemos que llegar para que podamos utilizar esta planta para todo. Pablo, qué gran placer tenerte entre nosotros y tenerte como orador de orden en esta cumbre latinoamericana de latinoamericanos para latinoamericanos. Muchísimas gracias. Y como te... A vos. Muchas gracias, Robert. Y ya. Y ya. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido!